¡Hola invocadores! El parche 10.16 es con el que se jugarán los playoffs en la mayoría de las ligas profesionales alrededor del mundo. Por lo tanto, no hay modificaciones radicales, pero sí fortalecimientos y debilitaciones en todas las líneas y roles. Además, conoceremos a Yone, el hermano de Yasuo, quien regresa del mundo de los muertos para ajustar cuentas. El Festival Flor Espiritual llega a su clímax con 5 aspectos espectaculares y el trabajo de artistas, quienes, inspirados por esta celebración, nos muestran todo su talento. Finalmente, la siguiente etapa de la Liga Latinoamérica está definida y es hora de que nuestros equipos favoritos enfrenten su destino en la lucha por hacerse de la Copa y el preciado boleto al Mundial. ¡Comencemos! Yo soy Eritra y esto es... ¡Actualizando! Empecemos los fortalecimientos con Akali. Para que esta ninja tenga más posibilidades de ganar sus intercambios en etapa de líneas, ahora su Q inflige más daño. Además, ahora su E inflige daño mágico en lugar de daño físico. Un buen Yasuo suele ser molesto en cualquier partida. Sin embargo, este espadachín lleva balas de perder cuando se enfrentaba a magos en general. A partir de esta versión, el imperdonable incrementa su resistencia mágica y el daño que inflige su definitiva. Nico puede ser una pesadilla en etapa de líneas, pero cuando llega el momento de pelear en equipo, esta campeona difícilmente hace la diferencia. Para que su juego sea más consistente, ahora su Q inflige más daño cuando impacta y cuando explota. Uno de los fuertes de Six debería ser destruir torres. Sin embargo, la realidad es que le cuesta un poco de trabajo. Para ayudarlo a ser un verdadero demoledor, su pasiva ahora escala con mayor poder de habilidad e inflige más daño a las torres. ¿Veremos de nuevo a Seiya con el experto en explosivos? Hagamos una pausa para ver un poema. Moviéndonos a la jungla, comenzamos con Hecarim. A este centauro le estaba costando trabajo alcanzar a los acarreadores enemigos. Y eso claramente está mal. Es decir, el campeón tiene cuerpo y caballo. La velocidad no debería de ser un problema. Para arreglar esa inconsistencia, ahora su E le da mayor velocidad de movimiento. Un caso contrario es el de Skarner, quien después de los cambios de la versión pasada, no tiene problema en alcanzar a sus oponentes, pero le sigue faltando un poco de daño para conseguir los asesinatos. Con esta versión, la tasa de crecimiento de su Q escala con mayor daño de ataque y la habilidad cuesta menos maná. En el carril inferior nos encontramos a Jin, uno de los tiradores favoritos del juego, quien actualmente sufre un poco para derribar torres. Para que este detalle no afecte su popularidad, ahora su cuarto golpe inflige más daño a torres. Se supone que una de las fortalezas de Rakan es iniciar peleas. Sin embargo, actualmente hay mejores opciones para cumplir esta tarea. Para regresar un poco de su esencia a este galán, su definitiva ahora le otorga mayor velocidad de movimiento. Lucian debería ser más dominante en etapa de líneas, pero la realidad es que sus habilidades no tienen el daño necesario. Para que el purificador tenga más oportunidades, ahora su Q inflige más daño y su definitiva lanza más disparos. Hoy en día, Morgan es una campeona que se utiliza principalmente por su fuerte escudo, pero el resto de sus habilidades no están a la altura. Para propiciar más estilos de juego con esta hechicera, su Q ahora tiene menos enfriamiento. Inaugurando las debilitaciones, Ash estaba dominando por completo en etapa de líneas, y además escalaba súper bien hacia juego tardío. Para que las flechas congeladas de esta tiradora no tengan tanta ventaja, con esta versión, su Q le otorga menos velocidad de ataque. Bardo cuenta con una vida base muy alta, y esto, en combinación con la curación de su W, lo hacían un campeón muy difícil de eliminar en etapa de líneas. Para que este trotamundos tenga que cuidarse un poco más, se reduce su vida base y la curación de su W es menor. Lo siento mucho, Newbie. Y hablando de soportes con ventaja, los jugadores de Karma han estado abusando del reducido costo de maná y bajo enfriamiento de su Q, debilitando a sus rivales muy rápido. Para que tengan que ser más administrados, con esta versión, la habilidad ahora tiene un mayor costo de maná y enfriamiento. Nautilus es un soporte que ha estado brillando por su gran aguante y la capacidad que tiene para iniciar peleas. Para ponerle un poquito de riesgo a esas iniciaciones, ahora se reduce el escudo de su W. Con la mejora de la versión pasada, el daño de Kha'Zix a rivales aislados quedó demasiado alto. Con esta versión, el daño de la Q a campeones aislados se reduce un poco. Seth quiere heredar el trono de Aphelios como el campeón más desbalanceado del juego. Tiene velocidad, daño, capacidad para atordir y aguanta todo. A partir de ahora, se reduce el daño que inflige su E y su W con el propósito de hacer sus intercambios mucho más competidos. Bolívar actualmente es un campeón de temer en la jungla, especialmente porque es casi imposible escapar de él gracias a la velocidad que le da su Q. Para darle una oportunidad a sus víctimas, se reduce la velocidad de movimiento que otorga la habilidad. Moviéndonos al carril central, nos encontramos con Kardus. Los fortalecimientos de la versión pasada dejaron a este mago con claras ventajas sobre otros carrileros centrales. Para emparejarlo, la tasa de crecimiento de su Q escala con menor poder de habilidad y así reducir su fuerza en juego tardío. Syndra es un caso contrario, ya que a pesar de las debilitaciones recientes, sigue siendo una campeona letal en juego tardío. Para balancear la situación, su Q ahora inflige menor daño en niveles altos de la habilidad. En la sección de ajustes, solamente tenemos el caso de Evelyn. Esta asesina depende mucho de lograr eliminar rivales en juego temprano, ya que en caso contrario, batallará para conseguir objetos y llegar con un daño decente a la mitad de la partida. Para hacerlo la campeona más balanceada en su juego, ahora el enfriamiento de su Q se reduce a la mitad para que pueda desgastar a sus enemigos poco a poco. Por otro lado, para que este cambio no propicie que Evelyn termine con los campamentos en un chasquido, el enfriamiento no se reduce cuando la habilidad se usa en monstruos de la jungla. Capa del Nimbo es la runa más utilizada en todo el juego por todas las líneas. La velocidad de movimiento que otorga después de lanzar un hechizo es bastante y aún más si ese hechizo es castigo. Para que Capa del Nimbo siga siendo una buena opción, pero no la única buena opción, se reduce la velocidad de movimiento que otorga. La espera terminó y es momento de conocer lo que Yone puede hacer. Al igual que su hermano Yasuo, la pasiva de este espadachín le duplica la probabilidad de golpe crítico, pero un detalle a resaltar es que Yone pega primero con la espada izquierda y después con la derecha. El segundo golpe inflige mitad daño mágico y mitad daño físico. La combinación de daño en sus golpes convierte a Yone en un campeón ideal para enfrentar tanques. La W le permite hacer excelentes intercambios en línea ya que infligen un daño relativo a la vida máxima del rival y aparte le entrega un escudo a Yone que le permite soportar un contraataque. Por si fuera poco, a mayor velocidad de ataque se reduce el enfriamiento de la habilidad. La E tiene efectos delirantes. No solo le permite dejar atrás un fragmento de su espíritu para reposicionarse, sino que además realiza una explosión de daño adicional a los enemigos dependiendo del daño infligido. El mecanismo es similar a cómo funciona la ulti de Zed. Ahora, lo más importante de Yone es saber los tiempos de su definitiva y su Q. Ambas habilidades son un desplazamiento que le van a permitir a Yone moverse eficazmente durante una pelea. Saber usarlas y combinarlas hará la diferencia entre un Yone que no aporte demasiado y uno que defina las partidas. Finalmente, al igual que su hermano Yasuo, llegar a 100% de probabilidad de crítico es la mejor manera de conseguir daño. Filo del infinito y bailarina espectral son ideales para conseguirlo, además de ayudarte a sobrevivir las peleas. Nunca les habíamos recomendado un video en la sección de jugabilidad, pero ahora viene totalmente al caso. Si eres soporte y no usas a Thresh, seguramente te ha pasado por la cabeza. Sea lo que sea que te haya detenido a usar a este increíble campeón, es hora de que le des una oportunidad. Y para ayudarte, queremos dejarte este Tácticas de la Grieta, que te lleva paso a paso por todo lo que debes saber para dominar al carcelero implacable. Desde el mejor uso de sus habilidades, combos, picos de poder y hasta estrategias. Con este Tácticas de la Grieta, te darás cuenta de que aunque Thresh no es un campeón sencillo, sin duda las recompensas que te da dominarlo son gigantes. No por nada es el soporte más jugado de la Grieta. Les dejamos el link en la descripción del video y al final les estoy actualizando. Las celebraciones del Festival Flora Espiritual continúan con la segunda ola de campeones. Quienes transformados en pacíficos Karmé o Colérico Sakana, se disponen a llevar a los espíritus de los muertos a su salvación, o bien a torturarlos con los recuerdos de todo lo que dejaron en vida. Lo primero en hacer su aparición es Cassiopeia, quien en vida fue una hermosa princesa que tuvo que huir a las montañas. La hermosa mujer desapareció y en su lugar, la leyenda nos habla del espíritu de la tentación que espera su momento para regresar. Cuando Cassiopeia venena a sus enemigos, una delicada pero mortífera flor de loto se levanta del suelo. Si eso no es suficiente, su nube de veneno se expande en colores púrpura con fantasmagóricas flores que rodean al enemigo. Sin embargo, el arma más mortal de su espíritu de la tentación son sus ojos, con los cuales puede invocar una ráfaga de poder y delicados pétalos, un efecto hermoso que dejará a todos sus contrincantes esperando la dulce mirada de la muerte. Riven fue una guerrera valiente que cayó en batalla hace miles de años. Con la derrota, su espada se hizo añicos. Ahora, atormentada por el fracaso, su espíritu busca los pedazos perdidos de su arma para poder descansar en paz. El dolor no ha hecho débil a Riven. Al contrario, su furia y frustración se manifiestan en la energía púrpura que la rodea cuando usa su Q o el rugido del poderoso guardián que la cubre cuando usa su estallido de ki. Al usar su habilidad definitiva, la espada de Riven se carga de poder y arde con un fuego espectral, capaz de cortar la división entre el mundo de los vivos y los muertos. En las antiguas leyendas de Jonia, los Kindred son representados por una niña pequeña y su amigo bestial, que solo muestra su lado vulnerable cuando ella toca una triste melodía. Ambos juegan día y noche, aunque se dice que cargan el peso de una pérdida en sus corazones. La marca mortal de los Kindred se manifiesta como una luna que se oculta al ritmo que la vida del elegido se apaga, haciendo a los espíritus más fuertes. Las viejas creencias Jonias cuentan que la gente muere por las flechas encantadas de la pequeña niña, o si su vida fue violenta, por las feroces fauces de la bestia. Cuando el festival florespiritual está en su apogeo, estos espíritus vagan por el mundo de los vivos. Sin embargo, nadie que los haya visto regresa para contarlo, ya que esta tierna niña y su feroz amigo guardan el secreto de la vida y la muerte. Ari es el espíritu de la salvación, quien en forma de vulpina guía a todos los que cruzan al más allá hacia su descanso final. Sin embargo, Ari también es caprichosa, y si los mortales eligen desviar su camino hacia la violencia, ella no intervendrá y los dejará perderse en la oscuridad. Aunque Ari es un espíritu benévolo, eso no quiere decir que no sea poderoso, y como prueba, su esfera de poder brilla con un fulgor azul encendido, levantando pétalos de flor de cerezo en su trayecto de ida y vuelta. De igual manera, los fuegos que giran a su alrededor le sirven para ahuyentar a cualquier presencia demoníaca. Cuando moverse veloz y ágilmente es necesario para ganar la batalla, Ari se cubre de energía mística y revela su propia esencia, atacando con rayos de energía concentrados en cada desplazamiento. Jonny murió en batalla contra su propio hermano. Ahora, su espíritu no puede encontrar la paz hasta que cumpla su verdadero destino. Al igual que cuando estaba vivo, el honor guía el camino de sus mortales espadas. Experto peleador, Jonny corta el aire y dibuja un arco de energía rosa y azul, que luego se transforma en un escudo que lo cubre. Con su E, el poder de su espíritu se manifiesta de manera violenta y persigue a sus enemigos con la misma ferocidad que cuando estaba vivo. En vida, Jonny evitaba iniciar las batallas sin sentido, pero jamás dudó en terminar una. Ahora muerto, el poder de su espada se llena de energía espiritual, y cargando hacia adelante, es capaz de dar una estocada definitiva a sus enemigos. Capaz de hacer bella música al igual que su hermano y avir para mucho más que solo pelear, Jonny está dispuesto a continuar su leyenda aún después de muerto. Es impresionante cómo el evento Flor Espiritual ha conectado con la creatividad de muchísimos artistas en toda Latinoamérica, llenando nuestras redes de trabajos absolutamente fabulosos que reflejan la naturaleza mística y épica de la temática. Para empezar, una de las skins más bonitas de Flor Espiritual sin duda es la de Kindred. Aquí tenemos este trabajo que retrata fielmente el vínculo vital entre el lobo y la oveja, y porque no podía faltar, también los tenemos en estilo chibi. Se ven tan lindos que es imposible sospechar su poder mortífero. También me encantó este trabajo porque me hizo imaginarme cómo sería un anime de los Kindred. ¿A qué otro personaje te gustaría ver si hubiera otra cinemática? ¿Qué les parece esta Ari? Ella podrá ser el espíritu de la salvación, pero no por eso le va a aguantar sus bromas a Timo. Bien Ari, acá tampoco queremos a ese tejón. Con un estilo mucho más serio, esta terrorífica ilustración de Cassiopeia nos deja sin aliento. Y para cerrar, la última vez nos preguntamos cómo sería un cosplay completo de Lilia. Y acá ya tenemos las primeras respuestas. Increíble, ¿no? Sin duda la creatividad de los y las cosplayers de nuestra región no tiene límite. ¿Qué les pareció la selección de esta ocasión? Recuerden que la invitación siempre está abierta para que suban sus ilustraciones, sus cosplays, animaciones o lo que se les ocurra, con el hashtag Creadores de LolaTam. Es un placer compartir su talento. ¿Están siguiendo la LLA? Si no, ¿qué están esperando? No saben de lo que se pierden. Acabamos de vivir la semana de definiciones más apasionante en mucho tiempo de nuestra liga, con el último fin de semana esclareciendo el destino de 7 de los 8 participantes. All Nights dominó el fin de semana y sacó 4 puntos de ventaja en el primer puesto, perfilándose como gran favorito a repetir el campeonato logrado en apertura. Siguiéndoles, se encuentra Gillette Infinity, Isurus y Rainbow Seven en un triple empate que no da tregua, y lo darán todo en el Pentágono este fin de semana para intentar conseguir ese lugar directo a la final y el pase al Mundial. Por último, Furious Gaming y Azules se enfrentaron en la última partida del día. Para Tristeza de la Calavera de Argentina, Azules dominó de principio a fin la partida, enviando a Furious a pelear por su vida en promoción relegación junto a Pixel, quien intentó mantener la cabeza alta hasta último momento, pero no fue suficiente. No cabe duda que el Pentágono será la fase más intensa del torneo. En esta etapa, cada partida vale el doble, por lo que todo puede pasar en la carrera por el campeonato. No te pierdas toda la acción en este fin de semana por lolisports.com y las redes oficiales de TV Azteca. Todas las partidas serán imperdibles. Con eso llegamos al final, invocadores. ¿Quién ganará en esta batalla entre hermanos? ¿Jone o Yasuo? Disfruten de lo que resta del Festival Flor Espiritual y terminen de sacar todo el provecho de este maravilloso evento. No pierdan detalle toda la emoción que nos guarda la última etapa de nuestra Liga Latinoamérica. Aquí en Ven para Campeón. Les mando muchos saludos. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando.